Yo no puedo aguantarme Y ni viví de esta manera Porque yo no puedo Porque yo no quiero Ni aunque Dios lo quiera Porque ya no puedo Porque ya no puedo Porque yo no puedo Porque yo no puedo Vivir sin ella Soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa La camisita que tengo Soy gitano